Si no eres feliz en el trabajo te invitamos a revisar qué puede ser lo que está pasando porque definitivamente es muy triste. Es el sitio donde más tiempo permanecemos en nuestra vida. Para hablar de este tema, la felicidad en el ámbito laboral, hemos invitado a Aristides Cervantes que es médico, autor, coach, conferencista, también especialista en psicología positiva y ha trabajado mucho ese tema. Bienvenido Aristides y qué bueno que vamos a hablar sobre un tema tan importante. Muchas gracias Juan Carlos, muy complacido estar contigo y un saludo a todos los que nos ven por los diferentes medios. Hay una frase a Aristides que le atribuyen a Cristóbal Colón que dice sé feliz en el trabajo o nunca serás feliz. Muy pertinente para eso que estamos hablando. Absolutamente, absolutamente vigente, sobre todo cuando pasamos más de la mitad de nuestro tiempo de vigilia en el trabajo. No nos podemos dar el lujo de ser infelices en el trabajo. ¿Cómo unir trabajo con felicidad y qué papel juega el propósito? Muy bien, el propósito se conecta desde la visión de la empresa. Cuando la empresa tiene una visión inspiradora, esto significa que le está poniendo alma a su organización. ¿Cómo se sintoniza esto? Con una visión retadora, es lo más importante. Una visión que le dé causa y propósito a las personas, que las rete. De esta manera podemos sintonizar objetivos de las empresas, objetivo de vida de las personas, alinear las metas y muy importante algo que aporta mucho a esto, Juan Carlos, el feedback, la retroalimentación. Si yo tengo una meta que me reta y voy permanentemente alineado con ella y sé cómo voy, entre la organización y yo podemos lograr ese propósito que genera bienestar y mejores resultados. Me parece súper clave, Aristide, lo que usted ha mencionado, de que haya como una sinergia real entre lo que ese ser humano que va a trabajar a esa empresa quiere, desea, lo que son sus sueños, sus metas, sus realizaciones y lo que la empresa quiere. Por supuesto, y es una relación victoriosa de gana-gana. Cuando la empresa se ocupa genuinamente por el desarrollo de las personas, esto le aporta valor. Y ahí se hace posible alinear proyecto de vida con proyecto empresarial. Conciliando los valores de ambos, se demarca la ruta clara hacia el éxito indiscutible. Bueno, digamos que hay factores que juegan un papel muy importante a la hora de que uno sea feliz en el trabajo. Hay uno, por ejemplo, que tiene que ver con el ambiente de trabajo. ¿Qué es lo que yo estoy viendo en el día a día? ¿Qué ese espacio realmente sea agradable? ¿Eso también cuenta? Es muy importante que el ambiente sea coherente con el proyecto empresarial y que genere bienestar en las personas. Sin embargo, no es lo más importante. Lo más importante está estudiado que es determinar cuáles son las fortalezas de las personas, del equipo y ponerlas al servicio de los objetivos. Muchas veces hacemos lo que nos toca y eso no está totalmente conciliado con las fortalezas que yo tengo como persona. Así que entonces lo que usted nos está diciendo Aristides es que hay una gran responsabilidad de los líderes y que es parte del liderazgo saber ubicar a las personas de acuerdo con esas fortalezas. Peter Drucker, el padre de la economía, ya lo decía por allá en 1967, el principal papel de los líderes es identificar esas fortalezas y ponerlas al servicio de los objetivos y tal vez de algo que vaya más allá de nosotros mismos. Eso puede ser la visión. Aristides, ¿y qué papel juega el tema económico? Porque a veces algunos empleadores creen que la manera de darle felicidad a los empleados es dándole solamente incentivos en dinero y yo pienso que eso estaría equivocado. Muy importante la pregunta, Juan Carlos, y aunque el dinero es importante, las retribuciones y los incentivos no es lo más importante y está determinado que después de que tú llenas tus necesidades básicas, más dinero te da bienestar, pero es muy transitorio y no tan intenso, como sí lo es el explotar las fortalezas, el tener unas relaciones sociales sólidas en la empresa, el tener un líder que fortalezca todo eso y que retroalimente constantemente de manera positiva a sus empleados. Así logras tú una adherencia y haces de tu empresa aquella empresa en la cual todos quisieran trabajar en ella. Por eso es que hoy en día, Aristides, estamos hablando de compensaciones que van más allá de lo económico. Incluso se habla de contratos y salarios emocionales. Claro, el salario emocional. Precisamente tiene que ver con todo esto. Está demostrado y con cifras. Yo te digo, en Estados Unidos, por ejemplo, que es donde se mide todo, está determinado. El ingreso per cápita se ha incrementado y el bienestar se ha sostenido, incluso en algunos casos ha disminuido. Hay una profesión en específico que es la primera en remuneración. Los abogados desplazaron a los médicos en cuanto a ingresos. Sin embargo, en las medidas de bienestar están por debajo de la media general. Claro, porque hay gente que gana mucho dinero, pero su calidad de vida es muy mala, porque todo el tiempo está estresado, preocupado, entonces no está disfrutando. Jim Rohn, uno de mis mentores, lo decía, trabaja más en ti que en tu trabajo, que eso redundará en beneficio para todos. Recordemos que la vida es un equilibrio. Ese balance entre lo familiar, la salud, el ocio, la diversión y el trabajo dan más rédito que volverse excesivo en las labores. Aristides, ahora usted mencionaba que el líder debería saber ubicar a su gente, pero a la vez esa gente, esas personas que están trabajando desde la empresa también pueden ser propositivas, que sean proactivas. Maravilloso esa pregunta porque me da la oportunidad de recordarles que el líder no tiene nada que ver con el cargo. Y si bien es cierto que las organizaciones deberíamos preocuparnos por generar bienestar y desarrollo en los empleados, también es cierto que si tú como persona quieres ser feliz y en tu trabajo no lo eres, busca cuáles son tus fortalezas, qué es eso con lo que vibra y de manera creativa ponlo al servicio de la organización. Realmente no tiene que ver con el cargo. Hay cargos que se pueden volver o vocación o simplemente trabajo. Bueno, y yo creo que ahí es muy importante que hablemos de la diferencia entre trabajo, carrera y vocación. Fabuloso, fabuloso y es muy sencillo y a manera de resumen. Trabajo es algo que es triste, pero se me parece mucho a la esclavitud. Cambiar tiempo por dinero sin ningún otro propósito y dando lo mínimo necesario para cumplir tu jornada. Eso es trabajo. Carrera vendría a ser la búsqueda de un escalamiento en la jerarquía, ir subiendo con ese propósito. Y vocación es lo que ojalá todos busquemos, que es vibrar con lo que yo hago, poner mis fortalezas y toda mi capacidad al servicio de mi trabajo. Y si ese trabajo va direccionado hacia una visión que apunte a algo más grande, que nos trascienda, fabuloso. Esas son las empresas que hoy día sobresalen y esos son los trabajadores que hoy día requieren las organizaciones. Ya hoy en día me da mucho gusto ver que en muchos países, inclusive ya no se habla tanto del Producto Interno Bruto, sino del FIP, la Felicidad Interna Bruta. O sea que hay que medir la felicidad de las personas al interior de una organización y cómo eso contribuye al bienestar general y a la productividad, a la competitividad. De hecho hay un boom en el mundo. A partir del 2012 se viene midiendo sistemáticamente a través de la ONU la felicidad y algunas empresas ya vienen haciendo estudios, sobre todo en algunos países desarrollados. Acá en Latinoamérica hemos empezado a darle a la tendencia y es bien importante que como organizaciones nos comprometamos en saber qué genera satisfacción en nuestros trabajadores, en nuestros colaboradores y apuntarle a eso, porque definitivamente eso da beneficios en doble vía. Bueno, y para estar felices también hay que poner mucho cuidado en cómo hablamos. Es el lenguaje transformacional. Y usted me decía antes de que grabáramos un ejemplo con alguien que vendía empanadas. ¿Cómo es el cuento? Bueno, la palabra tiene poder, ¿no? Y yo puedo hacer de un trabajo muy humilde mi vocación. Y puede sonar un poco a manera de chiste, pero es bien importante. Tú puedes tener una venta de empanadas, entonces simplemente cuando te preguntan qué haces, tú dices que vendo empanadas. O también puedes decir que tienes un proyecto empresarial para la elaboración, producción y comercialización de productos alimenticios de consumo masivo. Eso cambia dramáticamente la historia. Totalmente. También hay un ejemplo con el área de la salud. Alguien que estaba riendo en un hospital, por ejemplo. Y hay ejemplos, y en la salud hay ejemplos, y se necesita trabajar mucho en la salud sobre el tema. Yo vengo de la salud y por eso me apasiona tanto ese pilar fundamental de la sociedad que es la salud. Tú puedes ser un empleado que simplemente barres en un hospital, en una clínica, o puedes ser esa persona que contribuye a crear un ambiente saludable para la recuperación de la salud de las personas. Eso marca dramáticamente la diferencia, con ejemplos, entre un trabajo y una vocación. Alicide, yo creo que hay una parte final que es muy importante, que la hablemos con usted, que es además de médico, que es coach, es qué pasa cuando la persona es triste en su trabajo, es infeliz, pero definitivamente sabe que las circunstancias no van a cambiar. Entonces uno diría ahí, es el momento de tomar una decisión. Pero a veces digamos que el miedo le puede a muchas personas. Ok. Yo soy radical en el tema. Yo pienso que la vida es corta y que no nos podemos dar el lujo de ser infelices en nuestro trabajo. Sin embargo, hay que quemar los cartuchos. Me explico. Si yo no he revisado todavía mis fortalezas y no he generado de manera creativa, con base en liderazgo, acciones que puedan transformar esa realidad, porque se puede transformar la realidad de cualquier trabajo. Y hay muchos ejemplos. Claro que sí. Si ya yo lo hice, es otro el asunto. Si yo no lo he hecho, agoto ese trayecto. Si ya yo lo hice, debo reflexionar y debo preguntarme definitivamente si vale la pena que yo siga ahí. Porque la vida es de decisiones, Juan Carlos. Y muchas veces nos quejamos de nuestras vidas olvidando que las decisiones, las elecciones, están en nuestro albedrío. Alistiria, ya para finalizar, dos conclusiones. La primera, ¿qué deben hacer entonces los empleadores? Los empleadores deben apostarle sin temor a la felicidad. Sin duda alguna. Le tienen miedo a la palabra felicidad incluso. Cuando en algunas empresas relevantes se habla ya de gerentes de la felicidad, de gestores de la felicidad. La felicidad da réditos. Está demostrado, Juan Carlos, que puede incrementar la productividad hasta en un 88% si tú trabajas consistentemente y sistemáticamente el asunto. Porque incrementa hasta en un 33% el nivel de energía y el dinamismo de las personas. Entonces, si apostarle a la felicidad sistemáticamente, organizadamente, genera beneficios para las personas, pero también resultados para las empresas, es el momento de perder el miedo y embarcarse definitivamente en el tema. Muy bien. ¿Y el papel de los colaboradores, de los funcionarios, de los empleados? No renunciar a su propia felicidad. Y ahí juega un papel muy importante el desprendimiento, el desapego, el realmente hacer parte de algo que me trasciende y aportar toda mi energía para mi trabajo. Porque también es nuestra responsabilidad cuando ocupamos el papel de colaboradores que a veces nos quedamos a media. Demos todo lo que tenemos y así entre todos construimos un mejor país y una mejor Latinoamérica. Aristides, muchísimas gracias. Como siempre un placer tratar con ustedes estos temas tan interesantes. Esto es más agradable para mí, Juan Carlos. Y recuerda, cuando contribuimos a la felicidad del otro, somos más felices nosotros. Muy bien. Estén negocios para aprender y disfrutar del mundo empresarial.